Por el Uruguayo de Formativas, el sábado 25 en el Estadio Salesiano Partidos Atrasados, Cerro Largo recibe a Bellavista, a la hora 13 en Sub-15 y a la hora 15 en la categoría Sub-14. Por la Liga Melense de Fútbol Infantil, cuarta fecha, Cancha de Charrúa, los locales ante Melo Wanderers el sábado, a la hora 14 Generación 2004, hora 15, 2002, hora 16, 2005, hora 17, 2007 y hora 18, la Generación 2003. Conventos Continental en Cancha de Conventos, el sábado a la hora 14 Generación 2005, hora 15, la 2004, hora 16, 2003, hora 17, la 2006, hora 18, 2007 y hora 19, categoría 2002. Colegio María Auxiliadora Artigas, también el sábado, a la hora 13 Generación 2005, a la hora 14, la 2004, hora 15, la 2007, hora 16, 2006, hora 17, categoría 2003 y hora 18, la 2002. Colegio María Auxiliadora Artigas, también el sábado a la hora 14, 2005,